¡Suscríbete! Les agradecemos su presencia porque cada ocho días decimos lo mismo, tenemos un programa muy especial, pero este es un programa muy emocional y para mí sí que lo es y para Óscar, Óscar Tobón, nuestro compañero sí que lo es porque Óscar es un amante del Deportivo Independiente Medellín como lo son nuestros tres invitados. Yo viví esa época muy especialmente con mucho sentimiento y con mucha cercanía con nuestros invitados y por eso queremos compartir con ustedes esta noche esos recuerdos lindos porque la vida no tiene que estar llena de malas noticias, por el contrario, la vida es muy bonita, la vida hay que agradecerla, hay que darle gracias al Altísimo siempre por el pan, por la familia, por la vida misma. Así que bueno, sin entrar a regalarles a ustedes sermones ni más faltaba, les damos la bienvenida particularmente a los hinchas del Deportivo Independiente Medellín y del buen fútbol que quieren recordar una época extraordinaria que tuvo el Poderoso de la Montaña en el 2002 y en el 2003. Yo no sé si es el título más importante para mí, quizás en la historia del Medellín sí lo es, porque fue después de 45 años el segundo alcanzado por el equipo orientado por el profesor Víctor Luna y cuyo presidente era el finado Javier Velázquez. Tenemos tres invitados enormes que ustedes los aman más que nosotros. Estamos hablando de David González, de Mao Molina y de Luis Amaranto Perea, nada menos ni nada más. Primero, mi estimado Oscar Tobón, un abrazo y le cedo a usted la iniciativa porque usted es el más emocionado de todos nosotros. Oscar, ¿cómo estás? Mauro, ¿qué tal? Salud para usted, para Mao, para David, para Amaranto y en especial para todos los televidentes. La verdad que sí, la idea de este programa es hacer un reconocimiento muy grande a ese equipo que dejó huella, que dejó huella por su título, que dejó huella por su fútbol, no solamente en Colombia, sino en toda Latinoamérica, ese Medellín del 2002-2003, la verdad que es muy recordado. Y tenemos a estos tres invitados, grandes personas, grandes futbolistas, uno que todavía juega como David, Mao, que está ya de periodista, haciendo de todo un poco, y Amaranto ya... No, de periodista no, de comentarista. Ah, comentarista. Panelista. De panelista y Amaranto que obviamente lo hace desde la parte técnica. Empezamos a saludar, Mauro, no sé. Empecemos por los que están afuera, porque Mao está en Medellín, David está en Cali y Amaranto está confinado, literalmente hablando en un hotel en Barranquilla. Y Amaranto, qué gustazo saludarte, mi estimado Luis, después de tanto rato ya te habíamos podido conversar contigo en una nota personal, pero ahora en este recuerdo que queremos hacer para todos los hinchas del Poderoso. Gracias por tu compañía, Luis. Hola, Mauricio, buenas noches a ti, a Óscar, a Mao, si a Rato los Magos no hablábamos con David bastante tiempo que no hablábamos, me da mucho gusto tu invitación y en especial a la gente del Medellín, que yo creo que es a la que va dirigida, digamos, esta noche. Gracias por la invitación. No, gracias por aceptarla. David, también un agradecimiento. Me imagino que David a esta hora ya está haciendo dormir los niños o descansando un poco del agobio de los hijos que tiene tan pequeños. Dios te pague, David, gracias por la compañía. Hola, Mauro. Hola, Óscar, ¿qué más? En realidad, a esta hora el que está dormido ya soy yo. Yo soy el de duerme temprano, ¿no? Pero muy contento de estar aquí, hombre, de compartir un ratico, de mandarle y transmitirle toda esta alegría y toda la energía lincha del Medellín a la gente que en esta época de confinamiento, pues necesita un poquito de algo distinto, algo en que recrearse y pues bacano que uno le pueda dar ese espacio. Y bacano a vos también por participar con nosotros. Lo mismo que a Mau, ya lo vemos en ESPN, lo vemos con esa manera como se desenvuelve tan maravillosamente en los medios de comunicación. Tuvimos la oportunidad de que estuviera con nosotros, pero no fue posible, pero estamos muy contentos de sus éxitos porque lo apreciamos también, al igual que a David, que a Maranto, en lo personal y en lo profesional. Un reconocimiento a ustedes tres que son grandes profesionales, grandes personas. Mi estimado Mau, Dios te pague también por tu presencia. Bueno, Mauro, un saludo muy especial, obviamente para ti, para Óscar, con Mara que hace rato no teníamos la oportunidad de hablar. David, pues sí tenemos un poco más de frecuencia, entonces nada, feliz, como todos lo han dicho, es lindo recordar y más en estas épocas. Así que ojalá sea una noche muy especial, no solamente para nosotros, sino para toda la hinchada. El tiempo se va muy rápido, Óscar, así que aprovechemos al máximo. Recordemos primero esa nómina base que tenía Deportivo Independiente Medellín para el título del 2002, segundo semestre del 2002, con grandes protagonistas como los tres que tenemos, Óscar. Sí, mire, comenzamos con la nómina que paró Víctor Luna en ese partido frente al Deportivo Pasto, en aquella tarde. David González fue el arquero, línea de tres con Robinson Muñoz, bueno, ah, no, no, ese día jugó fue Orozco. Orozco, no, Robinson Muñoz. Robinson Muñoz, Orozco, Amaranto Perea, jugaron los tres, Orozco, Amaranto Perea, William Bastes por derecha, Soronta, Juan Fernando Leal, jugó esa final, el Choto Cortés y adelante, Tresor, Mau y Juan David Moreno. Juan David Moreno, porque en ese entonces era la norma del sub-20. Empezaba Juan David Moreno y a los minutos ingresaba casi siempre, siempre ingresaba David Fernando Montoya, que fue el primer cambio. Pero en ese partido, en ese partido, Óscar, y le voy a contar de una vez a nuestros compañeros, a nuestros invitados, la dinámica, y es que pueden participar cada que quieran, que se les ocurra. Esto es una conversación, esto no es una entrevista. La verdad, me di cuenta que ese muchacho Moreno ingresó al minuto, perdón, salió al minuto 65, David apenas ingresó al minuto 65, de manera que tuvo también su participación importante, grandes recuerdos de esos momentos. No, no, con Pasto no, con Pasto fue al minuto. Sí, eso fue el partido en Pasto. Eso fue después de una jugada de Tresor por allá, por izquierda, tiro libre, y de una salió Moreno, eso era una final. Sí, porque incluso David fue el que votó el penalti en el primer tiempo. Sí, claro. Sí, él entró al minuto 26. Al minuto 26 votó el penal David, y dos minutos después llegó el gol de Mau. Muchachos, como decía Javier Velázquez en una entrevista, si Medellín no ganaba esa final, no podían volver a la ciudad. Oiga, una anécdota bonita de eso era que David siempre salía bravo, porque él decía que no quedaba en la foto. Siempre en la foto, en la foto de todos los partidos quedaba ahora cuando David Moreno y David, nada, lo tenían que montar, era como una siluetica que ponían en los afiches a los lados. A mí le tocó. ¿Volvieron a tener contacto con el pelado Moreno? No, o jamás. No, no, yo no. David tampoco, y Amaranto tampoco. Es que este equipo, Mauro, mire, este equipo, Robinson Muñoz, que en paz descanse, que fue el autor del primer gol en el Arranada. Robinson falleció. Sí, hace rato. Sí. Robinson Muñoz, el autor del primer gol, y creo que Juan David Moreno, no sé, creo que se metió en unos problemas, creo que legales, legales, y no estuvo más en el fútbol. ¿Y qué será de la vida de Juan Fernando León? Ah, pero yo hace un tiempo sí lo vi, ya hace un tiempo lo vi y está bien. Tenemos un familiar en común, que somos amigos y está bien, está tranquilo. ¿Qué hay de la vida de Juan Fernando León? Pues, yo la verdad, no, hace rato tampoco sé de León. Es que el titular, el titular de la Conejo, el titular de la Conejo, ¿lo habían expulsado o amarillas o qué? Yo creo que fue por amarillas. Estaba suspendido, estaba suspendido, sí, estaba pagando fecha. Mire, ahí estamos viendo las imágenes de lo que fue el cuadrangular y de lo que fue el inicio, y todo empezó con un gol de Conejo, ustedes lo recuerdan, en Armenia, estaba Medellín un poco colgado, gol de Conejo, un balazo impresionante, creo que se equivocó Conejo, la metió al ángulo y ahí Medellín se metió al octagonal. Perdió Medellín 1-0 con Bucaramanga, gol de Jerry Hernández, en el último segundo, le quitó a David un invicto, creo que David como de 700 minutos, algo así, le quitó un invicto a David fuerte. Después Medellín... Sí, llevábamos siete partidos y medio sin que nos hicieran gol. Y pierde a Medellín ese partido. Después en el Atanasio, con gol de Mao, 1-1 frente a Tolima, en dos partidos un punto, y se debía complicar la situación, muchachos, ¿no? Yo no recuerdo tantas cosas, todos tienen una memoria. Bueno, para eso estamos, para eso están los compañeros, Luis. Tantos años y yo lo que recuerdo fue la final por lo sufrida que fue, sobre todo en Pasto, después de tanto detalle como recuerda ahora a Mao y David, yo no tengo tanta memoria, la verdad. ¿De qué se acuerda, Luis? ¿De qué se acuerda? ¿Cuál es el recuerdo más claro que le quedó o que te quedó del título? A ver, más que del título, lo que sí te puedo decir, Mauricio, es que yo creo que uno recuerda que para ser campeón no basta con buenos jugadores. Y este Medellín era más que un equipo, Medellín era una familia realmente. Nosotros hablamos de, cuando hablamos del fútbol, los buenos equipos de fútbol, hablamos de familia. Aquí había una conexión interna bien importante. Mucha gente que no aparece como protagonista, pero que también nos ayudó muchísimo a que pensáramos más en equipo, no tanto de la carta individual, sino como equipo. Yo en todos los equipos que he estado, la verdad que este grupo como tal lo recuerdo con muchísima alegría, mucha fuerza. Y también quiero destacar a alguien que quiero mucho. Me parece que lo de Víctor Luna fue brillante, ¿no? Porque Víctor Luna fue casi que el gestor de que, digamos, nosotros nos convenciéramos de que no solamente teníamos mucho talento, sino que si trabajábamos como equipo íbamos a sacar cosas muy importantes. Entonces, generalmente, me quedo más con lo que fuimos, como compañeros, la solidaridad que tuvimos, cómo superamos los momentos más difíciles. Y sobre todo también que hay mucho ser o es invisible en este título del Medellín, ¿no? Entonces, es lo que te puedo decir de forma general, Mauricio. La misma pregunta para David y para Mau. ¿El recuerdo más grato de esta... Sí, más allá de la celebración y de la conquista de ese momento, de esa época, de esos días? Mauro, yo me quedo mucho con lo que dice Lucho también. Es que era un grupo que nos daba alegría estar juntos, nos daba alegría entrenar, pasábamos buenos en los hoteles, pasábamos buenos en los viajes, disfrutábamos jugando. Hablando desde mi experiencia, yo que recién estaba debutando en ese semestre, yo me sentía como una confianza como por los cielos y eso me lo generaban mis mismos compañeros. Yo no sentía como esa presión de que tenía que responder, sino que era tan bacano ese sentimiento como de familia lo que generó Víctor, que vio ese grupo con ese potencial para crear esos lazos y él los fortaleció de una forma que salíamos a jugar donde fuera y salíamos simplemente a disfrutar. Apenas tenías 18 años, David. No, tenía más, tenía más. Lleva a cumplir 20. Entonces lo que estuve leyendo, mejor dicho, me hizo perder por todos lados. Bueno, pero eras un pollito, eras un pollito, eras un niño. Todavía. No, ¿qué te parece el socio? No, hombre. No, a ver, yo creo que realmente, como para complementar un poco lo que dice David Amaranto, que es totalmente cierto y lo que yo creo que hay que más destacar de este grupo, eso nos lo fue comprobando a nosotros a medida que iba pasando el campeonato, o sea, de la forma como nosotros arrancamos, que con Reinaldo no fue la mejor, y luego Víctor agarra al equipo y se empezó a ver la transformación. Estaban en el puesto 17, mago. Y salimos en tanqueta varias veces también, ¿sí o no? Sí, creo que. Habíamos salido en tanqueta, entonces la transformación que vio ese equipo se debió mucho al trabajo que hizo Víctor con Carlos Palacio, con William Villa, con Arianna Velázquez, la hija de don Javier, de empezar a transformar nuestra mentalidad de que podíamos ser campeones y que podíamos quitarle, digámoslo así, la maldición que traía el club de no haber sido campeón en todos esos años. Y a medida que fue pasando el campeonato, empezamos a ganar juegos como decisivos, los que nombran ahorita el de Armenia, luego creo que al final, si no estoy mal, le ganamos a Cali el último partido para entrar a los octogonales y pasamos... ¿Al Tolima? ¿Al Tolima 3-1 ni va a qué? No, 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 para pasar a los octogonales, todos contra todos. Creo que fue un juego de local que ganamos 2-0, si no estoy mal, creo que William Vázquez, Chacón hizo gol, y ahí nos pasamos casi, pasamos de octavos al octogon, al final, y mira cómo empezamos, con dos empates, muy mal, y al final empezamos a ganar juegos y terminamos con ese ni va a qué, que fue muy decisivo también, que para nosotros no era fácil ir a jugar a i va a qué y lo terminamos ganando allá 3-1. Y después la final, de la forma que se dio, pues fue, no diría que fue cómoda, pero sí como que ya habíamos pasado todas esas partes difíciles y dijimos, no, acá nosotros tenemos madera para ser campeones. Recuerde que el primer partido, Óscar, lo ganó el Medellín al Pasto 2-0 en el Atanasio, y luego cierra en Pasto, y empate uno por uno, el gol de Mao a los 28 minutos, golazo extraordinario de tiro libre, hay que verlo todavía donde lo colocó, dos minutos después del pénalty que falló David Montoya, y mucha gente puede que no se acuerde, pero David, Óscar, David González sacó, fue un hombre muy importante en esa final. Sí, creo que fue el que jugó mejor junto a Tresor Moreno, porque ese día la verdad, la gente recuerda el título, pero Medellín ese día no jugó bien, hace poquito que vi otra vez el partido por un canal de la I Mayor, ese día Medellín no jugó bien, jugó bien Tresor, creo que David, pero quiero volver a algo que ahorita decía Mao y decía Maranto y David también, el tema de Víctor Luna, yo creo que Víctor Luna es un adelantado en el tema del fútbol, porque mire que Víctor Luna fue, jugó con línea de tres en este Medellín, y Mao, ¿qué pasó cuando Luna les dijo a ustedes vamos a jugar sin delanteros? Falso nueve, entran y salen todos, ¿ustedes qué pensaban? ¿Ustedes qué pensaban? Porque ahora jugar sin delanteros creo que es impensado, pero ese equipo, si voy a decir un punta fijo, pero era una máquina atacando también. Sí, normalmente yo creo que nosotros en el momento nos sorprendió mucho porque dentro de nuestra experiencia de divisiones menores, pues no teníamos, nunca nos habían enseñado a jugar sin un nueve de referencia, siempre era un delantero nueve, nueve o eran dos centros delanteros, y en ese momento él ni uno ni los dos, o sea, sacó a todos los delanteros y dijo, ustedes son volantes y ustedes empiecen a jugar con un falso nueve. Precisamente la idea de él era quitarle la referencia a los defensores centrales, y él empezó a crear un montón de entrenamientos donde nos mostraba a nosotros la forma de cómo podíamos llegar cada uno al área, obviamente con el apoyo de los dos por fuera, que era Choto y Chacón o Calle cuando jugaba, y sumábamos mucho volumen de ataque, entonces realmente eso no se nos complicó a nosotros, se nos complicaba un poco de pronto por el juego aéreo, pero creamos un sistema de juego donde llegábamos más combinaciones por balón en tierra que otra cosa. Luis, ¿era Víctor Luna un adelantado? Un loco, como le dicen hoy en día también Osorio, que es un loco, pero son locos que proponen, que diversifican, que sorprenden. ¿Víctor Luna era un adelantado para su época? Yo creo que sigue siendo un adelantado ahora, lo que pasa es que Víctor Luna desgraciadamente no tuvo la continuidad, ¿cierto?, que tiene que tener un entrenador. Yo con Víctor Luna hablo tres, cuatro veces por semana, y yo creo que cuando menos hablamos, hablamos 40 minutos por teléfono. La verdad es que yo sigo pensando que es brillante lo de Luna, yo lo quiero mucho, confío en mí mucho más que yo mismo, en mis habilidades. Y justamente yo esos días le preguntaba, ¿no sabías realmente lo que estabas haciendo o era algo que te gustaba? Es decir, ¿tenías claro por qué lo hacías, qué te daba el grupo? Él me dijo, no Lucho, yo empecé a ver un montón de jugadores con una gran capacidad para jugar al fútbol con mucha técnica. Nos fuimos acomodando y esta forma de jugar yo creo que fue la que al final mejor nos adaptamos. Pero sin duda Víctor Luna yo creo que ya en su momento hacía cosas, ¿cierto?, que hoy se están poniendo en práctica, que hoy parece que son novedosas. Insisto, es una desgracia que un entrenador como Víctor Luna no haya tenido una carrera de mucha más continuidad. Pero está claro que como entrenador las ideas que tiene es un entrenador con muy buenas ideas. Luis, vos llegaste a jugar como lateral derecho, como zaguero central izquierdo, como zaguero central derecho en distintas posiciones con Víctor, ¿cierto? Sí, yo con Luna, alguna vez en mi entrenamiento se me quiso poner de volante. Yo creo que ya estaba de verdad, pero no, la verdad es que la confianza que me tenía Luna, cosa que a mí me servía muchísimo, me puso a jugar básicamente en la defensa, en todas las posiciones. David, en esos cuadrangulares que hablábamos ahorita, creo que en los dos primeros partidos se perdió Bucaramanga 1-0, después el empate 1-1 en la Tanasio frente al Tolima, pero yo creo que el partido clave, el que levantó el ánimo del equipo fue ganar al Cali de visitante en ese tercer partido, frente al Cali 1-0, Cali era el favorito del grupo y con un gol de expresor Medellín lo ganó y ese día demostró categoría y mucha fe, compañerismo de todo para ganar ese compromiso. Sí, sí, ese fue definitivamente el partido que cambió todo, Oscar, y que yo creo que a nosotros mismos nos dio como esa confianza, como para pensar, esto no lo podemos ganar. Ese día en Cali la alegría fue total, no te puedo ni describir la alegría del camerino y la alegría en el hotel después de ese partido. Yo no sé más por qué de ríes, de qué se acuerda, hermano. Nada. Ese fue el día... Cuente, 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 cuente la anécdota. Ese fue el día Conejo. Ese fue el día Conejo. Pero usted tiene que contar. No, David, es que la tiene que contar. No, 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 sino que parte de... Yo pienso que esa integración que generó Víctor con nosotros era que nosotros éramos transparentes, o sea, y después de los partidos, ya me hablo expresado por ahí en algunos medios, con Víctor nos reuníamos en una habitación y nos tomábamos unas cervezas, y él se tomaba un vino y todo lo que fuera. Y ese día hubo un par de compañeros que a lo mejor se pasaron un poquito de cervezas y al otro día hubo un problema en el avión. No nos iban a dejar montar en el avión. No nos iban a dejar viajar. Acortando la historia un poquito, pues, pero más o menos fue así. Pero definitivamente fue ese partido del Cali el que generó esa confianza y que nos dio el impulso para seguir derecho. Muy bien, muy bien. Qué época, Dios mío. Qué momentos. ¿Cuál fue el rival más complicado que enfrentaron? Les pregunto a los tres. David, Maho y Amaranto. ¿El partido más difícil cuál fue? Para mí, en la época luna, creo que el partido por Copa contra Santos en Brasil. No, de ese 2002, de Copa vamos a hablar ahorita, porque ese equipo del 2003 fue muy maravilloso. Pero el 2002, de la conquista del título, ¿cuál fue el rival más complicado? Para mí todos eran muy difíciles. Nosotros teníamos una presión bien importante, aparte de ese gran grupo que teníamos. Sabíamos que era el momento. Sabíamos que podíamos cambiar la historia del Medellín. La gente tenía muchas esperanzas en nosotros. Yo te puedo decir que, insisto, yo no recuerdo tanto como recuerda a Maho, como recuerda a David, pero el partido de la final, para mí es como si hubiesen pasado dos horas y media. No acababa. Después de los 90 minutos, esos tres, cuatro minutos que dieron, parecían dos horas. Aparte, nos habíamos quedado con dos hombres menos. O sea, era una locura. Claro, es Maho. ¿Maho? 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 Ah, bueno, ahí está Maho, ¿no? ¿Maho? 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 Este... Mara, pero... Ahí queda. La altura siempre me ha pegado muy fuerte. Mara, que queda comprobado que los juegos que uno realmente corre detrás de la pelota sin tener mucha posesión, se le hacen muy largos a uno. Y eso fue efectivamente lo que pasó a Jan Pasto. Que desde que iniciamos el juego, nosotros no jugábamos, no le damos ni dos, tres, cuatro toques seguidos a la pelota. Y pues se hizo mucho más largo y más... más duro y más complicado. Y más después de la expulsión de Panzer Carvajal que ahí sí se complicó la cosa. No sé, ya no. El que su... Esa risa tiene unas picardías que... Oiga, Mauro, y yo me acuerdo... Yo me acuerdo de Mauro afuera de la tribuna cuando expulsan a Mauro, entra Panzer, sale Mauro y al minuto llega Panzer y Mauro le dice, ¿vos qué haces acá? El árbitro de la búsqueda es Julián Ruiz, ¿no? Sí, o sea, Julián. En estos días, inclusive en ese partido, yo hice el ejercicio de contabilizar el tiempo de cuánto estuvo el Panzer en la cancha y tú dices que un minuto y veinte nada más, ¿no? No. Vergüenza. Pero bueno, no estoy en planchazo el Panzer, pero ahí estaba David. No, todos. No, no, no. Bueno, como la mayoría de partidos, pero ese día se atajaba de todo, ¿eh? No, no, pero ese día, hace poquito que estuvimos viendo el partido, todos, es que en realidad ese día nosotros hasta nos reíamos viendo esa repetición porque es que nos tenían, eran metidos contra un arco y eso era, tirábamos pelotazo y de pronto por allá Tresor trataba de hacer cualquier cosa, pero volví de la pérdida y otra vez para atrás. Y estos tres, Lucho, Orozco y Robinson, sacando balones y yo ayudando, no, eso es sufrimiento. David, era un equipo muy joven, ese equipo del 2002. ¿Quién era de pronto el líder en la cancha? ¿Eso se lo llevaba Choronta, que también era joven en su momento? ¿O quién era el que hablaba en el terreno de juego? No, el veterano del equipo era Panzer Fez, pero el líder natural del grupo siempre fue Choro, Choro independiente de la edad, yo creo que él siempre tuvo esa, siempre ha tenido esa calidad de liderazgo y de jalar la gente y no sé si Máu y Lucho piensan igual, pero para mí era Choro. Sí, yo opino igual, para mí siempre ha sido como ese referente, cierto, el llamado, digamos, a ser el líder y me parece que también Máu era el que le seguía, yo creo que estábamos representados por dos jugadores que a pesar de su juventud tenían, dominaban al grupo, yo creo que nos sentíamos bastante cómodos con ellos. Aparte de muchos otros que también de alguna manera hacíamos lo necesario para hacer que ese grupo fuera lo que al final tuvo la oportunidad de ser. Yo creo que a nosotros nos ayudó nos ayudó mucho que todos éramos muy contemporáneos y el único, como decía David, el único grande, grande era el Panzer, inclusive ese fue el último año que el jugo profesional. De resto, los que seguían más veteranos eran Choto y Choro, que ellos son 77, si no estoy mal, o sea, tenían 25 años en esa época y el resto ya todos, Amaranto, Orozco, Calle, todos éramos entre 80, 79, el mismo Tresor. Entonces, al ser un grupo como casi de la misma edad, pues yo pienso que asumíamos un liderazgo casi todos, o sea, era un equipo con mucho carácter y en cada una de las líneas tenías jugadores que hablaban, que daban sus aportes, que mandaban en la cancha, por ejemplo, en la línea de defensas Orozco y Amaranto pues siempre hablaban mucho, Robinson y Calle eran más tranquilos, en la mitad Choronta pues obviamente era nuestro líder natural y era el que más hablaba y arriba, como dice Mara, pues ya de pronto estaba yo y Mahler también hablaba bastante, David era un poco más pasivo, pero Mahler también hablaba, entonces era un grupo muy igual. Vos fuiste el goleador del equipo, Mahler, hiciste entiendo que nueve goles en esa campaña, ¿no? Sí, hice nueve en el semestre. ¿Habías llegado de dónde? ¿De Santa Fe? ¿Dónde estabas antes de llegar a Medellín? Sí, yo estaba realmente fue... Yo llegué en el semestre anterior, pero los últimos partidos, nada más porque yo venía de una fugalgia, entonces todo el semestre estuve recuperándome y jugué los dos últimos partidos del semestre, pero estábamos... nos eliminaron. No clasificamos ni a los ocho y ya todo el semestre cuando desde el inicio con Reynaldo, ahí sí ya lo empecé. Yo le quiero preguntar a David y a Luis Amaranto, Oscar, para que vengamos al remate de esta primera parte del programa, fue un personaje que se hizo querer como ustedes, fue tan importante como ustedes, a lo mejor tuvo un papel más preponderante todavía y es don Javier Velázquez, que en paz descanse, porque ese era un Medellín que no les cumplía, que les debían plata a los jugadores, se acumulaban quincenas, tenía muchos proveedores a los que no les pagaban y el señor empezó a llamar uno por uno y a darle la cara y a cambiar un poquito la imagen. Ese liderazgo desde arriba fue muy importante, David Amaranto. Bueno, yo creo que acá sin duda, Mauricio, pues todos sumamos, sumamos, todos sumamos. Nosotros éramos conscientes de que el equipo económicamente estaba pasando por una situación bien complicada, ¿cierto? Lo que tú has dicho, muchas veces se acumulaban quincenas, la mayoría de nosotros éramos jugadores muy jóvenes que no teníamos básicamente, sobre todo en mi caso, yo era quizás, yo me uno a esta generación, cuando yo debutó, ya más, mi choronta, tresor, llevaba casi dos años, tres años de haber debutado, entonces para mí y para algunos de nosotros era bien complicado, pero también recuerdo que cuando la cosa estaba muy difícil, entre todos, hacíamos lo posible para ayudarle a alguien, sin duda, don Javier, como todo, fue un gran responsable también de gestionar, emocionalmente, nos tranquilizó en los momentos más difíciles cuando no había el dinero, pero, es decir, cuando un grupo de jugadores hace grandes cosas, no solamente son los jugadores, la parte directiva, la parte, digamos, social, como decía Amado en su momento, el doctor Palacio, todo terminaba siendo muy importante para que Medellín cambiara su historia. ¿Javier quiere llegar a su tema? No, iba a decir que yo me imagino que debió haber sido una situación muy difícil para don Javier manejar el equipo que en administraciones anteriores había dejado muchas dudas y que fuera de eso los problemas económicos eran muy grandes y él de pronto con esa alegría que él manejaba, con ese carisma, de pronto le dio un poquito más de transparencia a la cosa y al final, como dice Lucho, fue como un trabajo de todos, desde la parte de arriba, don Javier, don Libardo, que también tenía un papel importante ahí y pasando por el cuerpo técnico y los jugadores pues éramos como una familia, ese equipo sí verdaderamente era como una familia en las oficinas con doña Leticia la de los Tintos, con toda la gente que trabajaba ahí. Muy bien, Oscar, para que vamos al cierre de la primera parte del programa Taná Múlida. No, simplemente creo que el hincha de Bellín está de acuerdo que este es el título más importante en la historia del Medellín, bueno, porque 45 años de ayuno creo que era complicado el bullying de la gente al hincha que nunca quedaba campeón y demás y llegar a esta cama de jugadores jóvenes y creo que la clave era que tenían sentido de pertenencia, muchos de ellos hinchas del club, todos unidos, una familia y yo creo que me cuenta alguno de ustedes, si así celebraron en Cali, ¿cómo fue la celebración en Pasto? ¿Alguna anécdota de esas? Yo creo que más bien yo creo que mejor es preguntarle al dueño del hotel allá cómo quedó el hotel. Así fue horrible. Ese sí que tiene cosas para contar. Pero que no lo pueden hacer pública o sí. No, no, la celebración fue grande y no solo la de Pasto, es que esa celebración fue casi que una semana entera y coincidió con Navidad. Nosotros llegamos de Pasto y ese día después de que hicimos todo el recorrido en el carro ese de bomberos llegamos a la Tanasio y de ahí por la noche nos reunimos en el hotel y del hotel salimos para otro lado y al otro día resultaba otra cosa y después nos llamaron que nos habían regalado a cada uno de a Marrano y que fueran a la minorista que hay una anécdota muy chistosa de Diego Álvarez porque era solo para los titulares y Diego Álvarez llegó allá pidiendo Marrano como que no lo querían nada. Muy bien, muy bien. Señoras y señores vamos a recordar con coordinadora que recoge y entrega contra reloj coordinadora en su casa es donde debemos estar todos en su trabajo si tienen la oportunidad de ir a trabajar pues hombre con coordinadora recoge paquetes documentos y encomiendas vamos a recordar algunos de los testimonios de la celebración algunos de ellos hacen parte de este programa aquí en vivo y en directo gente pasó en el fútbol compartiendo el recuerdo de ese Medellín campeón del 2002 después de 45 años de frustraciones venimos con coordinadora y tras la sección venimos a hablar del Medellín del 2003 es que yo creo que elevó al éxtasis a toda su afición después de una maravillosa Copa Libertadores de América no quedó campeón pero sí quedó campeón en el corazón de los hinchas acá estamos esto es de nosotros esto es de de esta familia de Medellín que se entregó que luchó que corrió y que aparte de eso está en un puesto muy difícil como era el 17 y terminamos campeón como lo he dicho por todos los medios nadie creía en nosotros nadie nadie arrancamos en el puesto 17 y con 6, 7 quincenas que nos debían y nosotros adelante guerriendo unidos con el círculo cerrado energía positiva y sacamos esto adelante el trofeo de gracia la verdad es que una logría inmensa pienso que es un trabajo muy difícil pero bueno al final logramos el objetivo ¿no? ¡Viva el líder! Estás viendo Gente, Pasión y Fútbol ¡Viva el líder! 9.35 minutos y bueno continuamos en este especial con David con David González con Mauro Molina con Amaranto Perea de pronto reviviendo esas campañas de Independiente Medellín ya miramos lo que fue el 2002 aquel título después de 45 años ahora nos metemos a esa gran copa Libertadores del 2003 donde muy bien lo decía Mauricio Medellín no quedó campeón pero creo que sí fue el campeón en el corazón y en la retina no solamente de los hinchas de Medellín sino en toda también Latinoamérica esta fue la nómina digamos la que jugaba normalmente por parte de Víctor Luna porque hay veces Víctor le metía la mano a la nómina y cambiaba mucho el tema David González el arquero Ricardo Calle jugaba en este equipo de central por derecha Ricardo Felipe Valoy y Amaranto Perea William Vázquez Chacón Chorosco se le dio para Argentina ¿no? Sí lo vendieron a Racing lo vendieron a Racing el Coneo Jaramillo el Choto y arriba el Triente ya de memoria Montoya Mau Molina y Tresor Moreno este era el equipo normalmente que jugaba pero recuerdo muchachos que contraboca como para adelantarnos un poquito Medellín le ganó a Nacional un clásico miércoles miércoles jueves 1-0 gol de Pablo Diniz el brasilero creo que Medellín tenía un hombre menos dos menos recuerdo que Mau se metió a abrazar a Diniz y se ganó la titular y al miércoles cambió todo cambió todo el equipo el clásico fue el domingo y el miércoles cambió todo el equipo puso a Diniz puso a Chumi jugó con línea de cuatro era de pronto impredecible Mau para empezar con usted era impredecible de pronto Víctor Lula con sus nóminas y sus planteamientos sí yo creo que Víctor siempre sorprendía con algo también primero de volver a calle un central para jugar en esa línea de tres él siempre estaba acostumbrado a jugar por fuera sea de lateral o obviamente de carrilero y al final ese semestre lo utilizó mucho como tercer defensor también metía mucho a Serna en la parte de arriba y nos sacaba uno de nosotros a Jorge Horacio y en la mitad rotaba muchas veces Leal con Conejo Choro si era fijo y bueno alguna que otra vez si experimentaba como ese día con Chumi y y Diniz con Víctor las cosas no eran de sorprenderse David con Víctor las cosas eran un poquito ¿qué le digo yo? sin explicación o él explicaba antes los cambios que iba a hacer y les comunicaba a ustedes hombre Mauro yo la verdad esa respuesta no 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 te la sabría dar con yo pienso que de pronto no era dar muchas explicaciones porque es que como hablábamos de que le don adelantado pues yo pienso que un técnico no tiene en realidad mucho que darle explicaciones a los jugadores que pone con Víctor había cosas que uno no no se explicaba uno llegaba a la charla técnica y él nos dejaba por ejemplo 15 o 20 minutos escuchando música él ponía unas canciones ahí todas raras y nosotros éramos ahí esperando que él hablara y él no hablaba a veces nos ponía en reuniones nos ponía a salir a un tablero a escribir o a dibujar cosas y le gustaba leernos leer libros de Borges y una cantidad de cosas entonces yo me imagino no sé de pronto con Mau y de pronto tuvo más cercana como esa rotación de que de pronto algún día jugara o no jugara si de pronto él lo expresaba o no no él no lo expresaba la verdad que no siempre siempre yo lo entendí más en función del equipo o bueno lo entiendo más ahora más que en esa época pero cuando por eso quería salir con un hombre un poco más de referencia en ataque porque él pensaba que necesitaba hacerlo y ahí ponía a Horacio pero normalmente la base casi siempre éramos los mismos o sea no era un entrenador que rotara mucho ni que cambiara demasiado el esquema y Luis ¿qué aplica dentro de su vida como entrenador hoy en día o asistente o asistente de don Julio Gomesaña en el Junior qué ideas le implantó qué semillas le implantó en su cerebro para usted adoptar como entrenador dentro de las experiencias que has tenido Lucho en Leones trabajando en Atlético de Madrid y también ahora como lo haces con el Junior de Barranquilla para el Mauricio bueno yo te tengo que decir que al final mi etapa de formación en Colombia básicamente fue muy corta yo debuté un poco tarde pero después mi evolución fue muy rápido yo creo que una de las cosas que creo que me ha ayudado mucho ha sido la capacidad de adaptación que he tenido porque después de que debuté me fui muy rápido a Europa muchos años allí aprendí digamos la forma de planificar que me parece que es muy importante en este caso entonces hay muchas cosas por ejemplo que me gusta de Luna Luna intenta básicamente que el futbolista llegue se habla de las tres piernas normalmente en Europa hablan de que un jugador tiene que jugar con tres piernas y esa tercera pierna es una pierna de mucha confianza ¿cierto? entonces ¿por qué te digo esto? porque nosotros y en el caso mío personal siempre llegamos a tope de confianza en el caso de lo que concreta yo creo al final que cada partido tiene digamos alguna situación distinta y es cuando uno de pronto entiende que un jugador con otras características puede quizás favorecer más lo que uno quiere en este caso entonces en el caso de Maho por ejemplo que a veces rotaba Maho de Viluna tenía una gran debilidad también por el Chumi Álvarez de repente era Maho el que salía de repente era Tresol muchas veces David pero era porque él quería digamos con otro hombre bien sea Horacio bien sea Chumi encontrar otras características para hacerle daño al rival siempre lo ha tenido ¿no? y yo creo que es algo que manejan digamos todos los entrenadores que de alguna forma siente que tiene que tener rotaciones de un partido al otro me parece que cada partido es totalmente diferente los rivales son diferentes y yo sí creo que las rotaciones son necesarias ¿no? y ahora el debate si tantas son buenas o no pero al final yo creo que todo el convencimiento por el que salga el futbolista a la cancha para que pueda aplicar lo que en este caso el entrenador pretende Mauro me quiero meter en el inicio de esa fase de grupos de la Copa Libertadores vamos a hablar del recorrido sí porque Medellín debutó en la bombonera frente a Boca en primer tiempo el Medellín creo que de los mejores partidos que le ha visto al Medellín y en el mediotiempo Luna saca a Mauro y saca a David yo no sé si usted va a contar la anécdota de lo que pasó en el Camerino o sigo de largo no, Mauro no tiene problemas no, es que realmente ya se ha contado mucho pero pero yo no o sea no me acuerdo bien porque fue el problema o sea yo recuerdo que el problema fue con Choro o sea nos sacó David y a mí y al final terminamos perdiendo un partido que pudimos casi llevarnos el empate porque tres or erró un penalti como faltando siete o ocho minutos y luego nos hicieron el 2-0 ya en minuto de reposición entonces el equipo había salido muy frustrado y no sé no sé cuál fue el detonante y Víctor y Choro pues casi casi se van a las manos y pues ahí nos salpicó para todos y creo que nos salpicó a David y a mí por el tema de los cambios pero realmente no me acuerdo cuál fue la esencia del problema no sé si David se acuerda que tiene mejor memoria es que usted está muy viejito no cumplió 40 cumplió 40 yo estoy igual que más yo lo que me acuerdo y lo que tengo en mi cabeza es esa escena en el momento en el camerino donde Choro y Víctor se van casi que a las manos pues y se pecharon y no faltó sino cuestión de segundos para que para que escalara la situación de ahí no sé no sé ni qué fue lo que la produjo ni los cambios ni cómo terminó así no sé los cambios pero los cambios porque Choro siempre fue muy tranquilo y Víctor también fue siempre un hombre muy maduro de hecho en el partido en el partido siguiente que fue con Barcelona en Medellín que es donde Choro hace el gol Choro se va y la celebración ustedes la ven que se fue y fue directo a abrazar a Luna y fue como a la ver pues sí yo lo quería decir ¿por qué no lo dijo? díngalo después Medellín va a Chile y pierde dos minutos ese era el gol de Chumí Albrecht que Lucho quiere decir algo sí sí Maranto decía que Choro fue arreglar ese problema porque una pelea con Luna es brava sí las piernas de Víctor le digo en los brazos de Víctor son como una pierna de cualquiera de nosotros Víctor debe pegar muy duro es un hombre muy noble indiscutiblemente Amaranto Medellín le gana a Barcelona en la Atanasio va y pierde en Chile con Colo Colo 2-1 un gol de Chumí que ha marcado el empate de parcial y ya después Medellín llega la Atanasio le gana a Boca y se va derecho pero cómo así hace Medellín tan joven Amaranto para tener esa categoría y esa jerarquía para ir a pasas difíciles y sacar los resultados A ver yo estos días justo en esa locura que me he metido yo como entrenador yo empecé a mirar al Medellín nuestro y nosotros teniendo hombres como Mau hombres como Choronta hombres como Tresor hombres como David Montoya como Ricardo Calle como Roberto como William Vásquez parece que es un equipo que por dentro eran todos cracks si tú y nosotros teníamos gol de media distancia teníamos gol llegando por las bandas y pase atrás Mau en cualquier momento se acabó un remate David en cualquier momento se acabó un remate era había mucho talento y aparte de eso lo que te decía antes nosotros con todos los trabajos que hacíamos no solamente en la cancha sino los trabajos del Tor Palacio creo que entrábamos a la cancha con mucha confianza de salir a disfrutar porque una de las cosas que tenía Luna era que había que salir a disfrutar Luna no le gustaba que tirara la pelota por arriba Luna le gustaba que aprovecháramos el talento que teníamos y a partir de ahí yo creo que esta cantidad de magos que te acabo de mencionar lo hacían bastante bien y nosotros lógicamente sí marcaba mucha diferencia sobre todo en la mitad de cancha hacia adelante es que Lucho lo acaba de decir esa media distancia con pelota quieta o con pelota en movimiento con voz con David con tresor había un repertorio un menú muy amplio para resolver partidos que sobre el papel eran frente a rivales superiores hasta metió con de Chile nada cerna imagínese sí pero a ver yo creo que hay una condición escuchando a Mara hablar de del tema de nosotros los atacantes pero yo creo que ese equipo tenía una particularidad y era que como llegábamos con tanto volumen ofensivo tantos jugadores teníamos la capacidad de llegar al arco contrario éramos los tres de arriba más los dos que siempre tiraba el ataque de Víctor pero teníamos hombres atrás supremamente rápidos y fuertes entonces vos vos te descubrías mucho pero tenías atrás a Maranto y a Valoy que eran jugadores rápidos fuertes y cuando ponían a calle también que también era muy rápido por ahí el que no era tan rápido era Robinson Muñoz pero le daba muy buena salida también al equipo entonces era un equipo muy no solamente equilibrado sino que se complementaba muy bien con todas esas riquezas técnicas que teníamos adelante pero atrás teníamos una seguridad implacable pues y obviamente pues con David en el arco que se hizo figura en esos dos años ¿Y tu recuerdo más grande de esa copa? Mauro pues obviamente a uno como arquero lo marcan mucho los partidos donde se gana por definición de penales la definición con cerro obviamente está ahí el gol en el último minuto contra gremio de Vázquez Chacón fue también uno de esos momentos sublimes que uno recuerda me imagino que al nivel del gol de rincón contra Alemania o sea algo así y a pesar de que fue un momento triste el partido con Santos por lo que significó una semifinal de Libertadores en el Atanasio la alegría de ese gol tempranero de Mahler y soñar con una final y después que se le escurra uno entre las manos pues eso genera demasiadas emociones David entonces Oscar si no le iba a preguntar a David que precisamente ese partido de pronto faltó meter ese freno de mano después del gol de Mahler porque el equipo siguió atacando siguió encima de pronto faltó un poco de tranquilidad para enfrentar ese resultado en ese momento si Oscar uno puede apelar a muchas cosas pues y decir que a lo mejor debimos haber metido el partido en un congelador pero ese no era nuestro estilo y si perdimos jugando a nuestro estilo pues por lo menos queda uno tranquilo también hay que decir que el gol del empate de ellos es un rebote de una pelota quieta que le pega a Alex yo no sé en qué parte del cuerpo y nos descuadró a todos el hombro entonces no fue como un gol fabricado que uno diga este equipo nos pasó por encima y ya de ahí para adelante obviamente fue el desespero nuestro de salir a buscar y meter otro gol y obviamente pues queda uno un poquito expuesto pero bueno recordemos un poquito entonces en la primera fase ah bueno en la primera fase Boca Barcelona y Colo-Colo Colo-Colo de los primeros seis disputados pero luego gana entonces tres Medellín Medellín no empató en fase de grupos Medellín le ganó a Barcelona tres puntos de los primeros nueve y ya después Medellín le gana a Barcelona le gana a Boca de local y visitante de local y después también le gana a Boca con el de Montoya aquí de Montoya después en un partidazo le gana a Barcelona 4-2 como visitante y luego de local vence 2 por 0 a Colo-Colo y Medellín termina primero del grupo por encima de Boca por encima de Boca y eso le da la posibilidad de jugar contra Cerro Porteño primero como visitante gol de David Montoya y después de local como ya lo decía David perdió Medellín 1-0 un golazo de tiro libre de Cerro pero David fue figura en se va a la definición de los cobros de los 11 metros ahí es donde David recuerda tanto el partido tapa 2 en el arco norte tapa 2 en el arco norte donde también fue figura frente a Tuluá ese es ese es el arco este es el arco es un rezo posteriormente es el gremio de Porto Alegre ¿no? bueno sí de este gremio ¿no es la tienda que es el gremio? vamos de partidazo allá en 15 minutos me tienen ganado uno 15-20 minutos sí nosotros empezamos sí creo que yo hice el primer gol no sé si después nos empataron o nosotros hicimos el 2-0 no nos empataron le empatan al Medellín después el gol de Montoya pero creo que después el gol de David sí yo yo ese partido lo recuerdo por porque mira que Maranta ahorita hablaba mucho del partido con Santos que el que jugamos en Vila del Miro que es el único que yo recuerdo que realmente el equipo lo sufrió que nos ganó nos ganó como el ambiente y la situación en la que estábamos enfrentando que era semifinal de Libertadores una cancha muy pequeñita la de Santos y con toda la gente ahí en la malla y los primeros 20-30 minutos nos podían haber metido muchos goles y esa misma sensación yo sentí cuando salimos al estadio de gremio que salimos y con todo el estadio lleno la gente allá presiona mucho la gente en Porto Alegre es mucho más mucho más pasional más parecido a lo argentino entonces las barras son un poco más fuertes y el equipo no lo sintió para nada o sea salimos con mucha personalidad hicimos un gol rápido nos montamos en el juego y lo recuerdo por eso por la personalidad que tuvo un equipo muy joven de enfrentar esa situación tan difícil y de sacarnos de traernos un resultado muy bueno desde allá esa copa esa copa la ganó Boca Juniors Lucho al final el equipo de Carlos Bianchi se alzó con ese galardón y yo no sé si ese recorrido fue el que de alguna manera terminó impulsándolo o hasta llegar al equipo Ceneisi si ese año lo gana Boca de hecho se lo gana Santos después básicamente muchos de Medellín salimos yo recuerdo que lo que impulsa básicamente mi llegada a Boca Juniors son esos dos partidos que hago contra ellos precisamente porque me he pedido expresamente de Bianchi me me comunica después de que esos dos partidos llamé su atención y a partir de ahí yo creo que empezó a digamos a gestarse la posible llegada mía hasta allí ¿Qué tenía especial Bianchi que fue tan ganador por muchos seguimos un poquito del tema de Medellín todo lo que cogía lo volvía oro campeón con Vélez campeón varias veces con Boca no solo la Libertadores sino la Intercontinental ¿Qué es lo que tenía el orientador que recientemente cumplió años precisamente? Bueno yo te a mí una de las cosas que me sorprendió de Bianchi es que tenía una capacidad de análisis del rival impresionante si él te decía haz esto porque por aquí te pueden hacer mucho daño créeme que iba a ser así y te lo digo porque una vez me dijo que tenga mucho cuidado con un jugador que siempre salía por fuera y siempre salía por fuera que lo dejara que fuera de adentro yo con Bianchi jugué mucho más de lateral que de central y en la única que se fue por fuera casi no meten no meten gol y precisamente después en el entretiempo me lo recordó pero después es un entrenador muy muy simple no se complica mucho la vida con tareas súper complicadas creen mucho en el jugador en la capacidad del jugador nosotros en Argentina si no era a través de la capacidad individual era a través de imponernos físicamente y sobre todo que el estadio realmente intimidaba mucho pero Bianchi te digo que era muy claro a la hora de observar al rival y a partir de ahí pues quien nos explicaba que teníamos que hacer lógicamente tenía mucho esfera Mauro yo le voy a comprometer con algo a David Amado y a Maranto yo en un futuro no muy lejano yo los veo en el Medellín a los tres cada quien en qué posición no sé cómo se van a repartir yo a Maranto lo hago más de la parte de dirigencial y a David y a Maranto más en la parte técnica o cómo se reparten las funciones ahí miramos lo importante de estar a David le gusta la dirección técnica ¿cierto David? sí, sí yo también voy inclinado por ese lado y vas a convencer a Maranto que seas tu asistente o te vas de dupleta con Maranto no, no Maranto hay que tenerlo es arriba para que nos para que pagues para que no se atrasen las quincenas he llamado el compromiso conseguir los recursos ah, más bravo todavía no bueno, no se sabe nunca se sabe yo creo que al final cualquiera de los tres que pueda llegar allí me parece que en ahí tiene garantizado hay gente que ama la institución que sin duda va a dar el 100% para ayudar a mejorar y sería bueno independiente de cualquiera de los tres que llegue si algún día coincidimos los tres me parece que sería muy bueno para la institución yo creo que somos uno de los pocos países donde quizás este porque hemos sido parte digamos de las instituciones retornamos esto va a cambiar pero también soy yo creo que los tiempos al final se alinean y los momentos llegarán si está para que alguno de nosotros llegue allí este seguramente va a ser así si no siempre seguiremos muy unidos a la familia roja sin duda recuerde que habíamos tenido trabaja en instituciones menores recuerde que Ricardo Calle también está cerca y el cuerpo técnico y no es sino conseguirle un director deportivo que está en Río Negro Choronta de Congo y ese es el puesto de mao ¿dónde lo va a poner? a mao de presidente a mao de presidente es que Medellín tiene un presidente que nadie sabe quién es no hablo de Raúl sino de otro señor que nadie sabe quién es y por ahí un presidente conocido que impulse un presidente que convoque que bueno fuera hombre que bueno fuera ese Medellín ese Medellín que tantas alegrías que tantas satisfacciones le dio a su hinchada al fútbol colombiano porque es que caballeros es que Medellín no quedó campeón pero Medellín conquistó a Suramérica ¿quién no recuerda ese Medellín del 2003? Medellín logró hinchas por todo el mundo por toda la parte suramericana por la manera por su expresión por su juego es que esa es la herencia que uno tiene que pensar en que tiene que dejar no simplemente ganar hay equipos que ganan y que nadie se acuerda de ellos hay equipos que ganan pero que dejan huella David sí, sí, es verdad y eso es parte como de como de esa alegría que uno siente cuando tantos años han pasado y uno escucha de pronto en encuestas o en las redes sociales pues que se prestan para cualquier cosa en estos días personas que dicen el mejor equipo que vi en 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 lo que va del siglo o lo que vi en mi vida o lo que sea y mucha gente coincide en el Medellín del 2003 que yo digo que es 2002 2003 y pues hombre muy rico que la gente lo recorra uno así es porque también se han hecho querer porque son grandes personas no solamente fueron grandes profesionales sino que son bellas personas a las que admiramos y respetamos tanto se nos acaba el tiempo un abrazo Lucho Dios te pague por tu tiempo y hasta cualquier otra oportunidad bendiciones en esas tareas con el siglo de Barranquilla y en tu vida personal y profesional No Mauricio muchas gracias a vos la verdad que bueno es un tiempo de reflexión no es fácil no estamos preparados para pero yo creo que el ser humano ante las dificultades sacas el recurso que tenemos todos a Oscar también muchas gracias me da mucha alegría hablar nuevamente con Mado con David que está activo felicidades David estás impresionante que bueno que nos digas ese nivel y bueno me creas tanto Mado también ahí con su nuevo rol como panelista bueno yo no sé mucho de estar en las redes pero lo sigo lo sigo y me da mucha alegría que las cosas estén saliendo bien un abrazo para todos y bueno la gente del Medellín que ojalá ojalá cuando salgamos de esta crisis el equipo siga mejorando de la mano de algo que creo que un abrazo gigante gigante y el cariño desde siempre muchísimas gracias que bueno volver a tener estos espacios de recordar y mucho más con ex compañeros de hace 18 años 17, 18 años es verdad lo que dice David está viejo ya ex compañeros de hace 17, 18 años pero amigos de toda la vida David muy generoso yo te pague y que sigan tus éxitos no hombre a ustedes muchas gracias bacano además de nosotros tres hace 18 años compañeros vos también desde esa época estabas también por ahí dando lidia y seguimos un abrazo muy grande a todos a Lucho me alegra mucho verte hermano y nada que sea lo mejor para todos en este resto de cuarentena un fuerte abrazo también para ti Oscar gracias feliz noche un abrazo Mauro y agradecerle a David a Maranto a Mau por estar acá con los hinchas del Medellín yo estaba en once ustedes son los viejos entonces señoras y señores un abrazo gracias a ustedes por participar con nosotros a nuestros amigos y a todos por compartir gente, pasión y fútbol hasta el próximo domingo feliz noche que descanse chau